hola saludos como están todos ustedes vamos a traerles hoy de un vídeo de un abrecaja del motor enrollable serai modelo roller vamos a ver el abrecaja de hoy ok motor italiano marca serai vamos a ver que nos trae este motor trae su tarjeta tempo 1 este es el kit con la tarjeta tempo 1 trae también el receptor externo no bus trae los dos controles y lo ven 1 y 2 los dos controles no bus y viene el accesorio para colocar al tubo viene el motor con su guaya y su pomo aquí está la guaya y aquí está el pomo así que ya saben este es el abrecaja de lo que trae el kit del motor serai también trae un tramo de cable para conectar la alimentación así que ya este es el abrecaja que les quise traer hoy del motor serai modelo roller